Desde el CENTE, año con año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha negociado con la parte patronal la exención de este gravamen. Y año con año lo hemos logrado. Efectivamente tendremos que pensar en un diseño de estrategia que nos lleve a negociar, no solamente para este año, sino en definitiva para los subsecuentes, que el gravamen al concepto referido pueda exentarse, para que esto sea un estímulo más para los docentes en el ejercicio de su labor. Creo que los maestros en México están haciendo la tarea y la están haciendo bien. Históricamente hemos demostrado nuestro compromiso a favor de la calidad educativa.